Música 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 Y en tu meña y te juro Y en tu meña y te muerto Y en tu meña y te juro Yo como representante de la humanidad Desde el núcleo solar de la Tierra A través del amor incondicional más elevado Reconozco y acojo a toda mi familia galáctica Y en tu meña Yo como representante de la humanidad Desde el núcleo solar de la Tierra A través del amor incondicional más elevado Reconozco y acojo a toda mi familia galáctica Gracias a todos por ser parte de este camino Y de la co-creación de una nueva realidad Y en tu meña y te juro 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 Y en tu meña y te juro